7 minerales más mortales que existen Número 7. Galena Uno de los minerales más abundantes es la galena, el principal mineral de plomo y una importante fuente de plata. Aunque el plomo es normalmente flexible, el contenido de azufre de la galena lo hace extraordinariamente frágil y reactivo al tratamiento químico. Si bien el contacto breve con la galena es inofensivo, la exposición prolongada por inhalación o ingestión del polvo es extremadamente peligrosa para la salud. La galena también tiene una fractura cúbica, y si se golpea con un martillo, el cristal se romperá en múltiples réplicas más pequeñas de su forma original. Número 6. Calcantita Bajo atractivos aspectos azules, a veces sombreado con verde, se encuentra comúnmente en las zonas de oxidación de fase tardía de los depósitos de cobre, que se encuentran típicamente en las regiones áridas. La calcantita es realmente sulfato de cobre hidratado. Translúcido, este mineral a menudo se presenta en forma de agregados, estalactíticos o fibrosos. Tenga cuidado, el sulfato de cobre es dañino si se ingiere y es irritante en caso de contacto. Este peligro le ha valido el apodo vitriolo de chipre. Número 5. Villahumita El villahumita es un raro mineral de aluro compuesto de fluoruro de sodio. Es muy soluble en agua, por lo tanto, se debe mantener en un lugar seco. Si es posible, usar un secador de aire para eliminar cualquier humedad que podría destruirlo. Es fluorescente bajo luz ultravioleta de onda larga y corta. Es extremadamente tóxico y puede ser mortal en caso de ingestión o inhalación. Villahumita afecta el sistema respiratorio, el corazón, el sistema circulatorio, el sistema nervioso central, los riñones y también puede causar irritación en la piel. Número 4. Torvernita Es un mineral infernal. La torvernita son cristales en forma de prisma verde. Estos hermosos minerales se forman como depósitos secundarios en rocas graníticas, y están compuestos de uranio y se forman a través de una compleja reacción entre el fósforo, el cobre, el agua y el uranio. Como la torvernita es radioactiva y emite el radón, se necesita una ventilación adecuada en las habitaciones y los gabinetes en los que se almacenan estos minerales, ya que esto puede causar cáncer de pulmón y otras enfermedades. Número 3. Arsenopirita Arsenopirita es lo que llaman oro de tonto, parece oro, pero no lo es, a pesar de que tiene pequeños restos de oro. La arsenopirita es sulfuro de hierro y arsénico, y cuando se calienta o se enfría, libera azufre elemental, se vuelve magnético y emite vapores tóxicos. El arsénico de arsenopirita es altamente tóxico por naturaleza y también inflamable. Cuando se quema produce vapores tóxicos de azufre y arsénico que pueden ser fatales si se inhalan en grandes cantidades. Puede ser explotable por su contenido en oro, plata, cobalto y níquel. Número 2. Hutchinsonita Hutchinsonita es un mineral sulfuroso de talio, plomo y arsénico. Suele llevar como impurezas algo de plata y antimonio, que le dan coloraciones negra o rosa. Para que sepa que no es algo con lo que quiera meterse. La Hutchinsonita es gruesa, y tiene una masa atómica similar a la del talio, pero es más mortal. Los efectos de la exposición a este mineral denominado sulfosal, incluyen pérdida de pelo, enfermedades graves por contacto con la piel y, en algunos casos, la muerte. Es un mineral realmente delicado. Número 1. Coloradoita La Coloradoita, también conocida como telururo de mercurio, es un mineral cristalino recientemente descubierto, que se forma cuando el mercurio se fusiona con el telurio. Dado que el mercurio y el telurio son ambos extremadamente tóxicos, la combinación de los dos elementos presenta un grave riesgo de intoxicación si se manipula con descuido. Además, si la Coloradoita se calienta o se altera químicamente, puede crear un vapor mortal que no desearía respirar, que va hacia los pulmones. Puede encontrarse en zonas hidrotermales, pero no suele ser Coloradoita puro, pues es frecuente que tenga impurezas de plomo.